Cuatro de la mañana. Esa es la vida que estamos viviendo. Esa es el ruido que se escucha ahí, es de los de la noche. Esa es la vida que se escucha ahí, es de los de la noche. Esa es la vida de Estados Unidos. Esa es la vida que se escucha. Buenas noches.